Enlace Televisión tiene todo dispuesto para lo que será el debate de la decisión con candidatos a la gobernación de Santander. Candidatos que han confirmado su presencia en el debate y dispuestos a informar desde cada una de sus propuestas, Enlace Televisión le cumple a la comunidad disponiendo este espacio que le permitirá al ciudadano conocer lo que cada uno ofrece con sus compromisos en la intención de llegar a la gobernación de Santander. Ángela Hernández, Mauricio Aguilar, Elkin Bueno, Emiro Arias, David Suárez y Leonidas Gómez estarán dispuestos a responder las preguntas que esta vez serán planteadas por Pedro Severiche, Sol Baños y Yanis Rueda, basadas en sus propuestas de gobierno con miras y proyección hacia Barranca Bermeja en su ejecución. Un saludo muy especial a los habitantes de Barranca Bermeja y los invito para que este miércoles 9 de octubre a las 7 y 30 de la noche sintonicen por Enlace Televisión el debate con los demás candidatos a la gobernación de Santander y ustedes puedan sacar sus conclusiones respecto de quién debe ser el gobernador de los santandereanos en los próximos cuatro años. Soy David Suárez, candidato a la gobernación de Santander. Los invito para que este 9 de octubre a las 7 y media de la noche por Enlace Televisión vean ese debate de candidatos a la gobernación y conozcan mi propuesta. Les saluda Ángela Hernández, próxima gobernadora del departamento de Santander. Quiero invitarlos este miércoles 9 de octubre a partir de las 7 y 30 de la noche que nos acompañen en el debate que tiene preparado Enlace Televisión. De manera que me vengo al debate y ojalá las preguntas sean bien difíciles porque es que hay que poner a prueba a los candidatos a ver si están o no preparados. Los invito para que nos acompañen este 9 de octubre al debate de candidatos a la gobernación de Santander a las 7 y media de la noche por Enlace TV. Los invito para que conozcan las propuestas de Santander para el mundo y por qué Mauricio Aguilar va a ser su próximo gobernador de Santander. Preguntas sobre actualidad política también harán parte de este ejercicio que busca permitir conocer en un mismo escenario los compromisos con Barranca Bermeja de quien asumiría como el próximo gobernador del departamento. Este miércoles 9 de octubre la cita es a las 7 y media de la noche en Enlace Televisión. Debate la decisión. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!